Bueno, el México utópico que algunos gobernantes creen que tenemos no existe. La gente no solo se enfrenta al COVID-19, a la falta de trabajo, a los asaltos, también a los secuestros. En agosto, este delito aumentó 15% en comparación con el mes de julio. De acuerdo con la Organización Alto al Secuestro, en agosto se reportaron 137 víctimas y 177 detenidos. Mientras que en dicho periodo, Veracruz fue la entidad con más casos al registrar 22 secuestros, seguido del Estado de México con 20 y Jalisco con 10.